Buenas noches a todos. En esta oportunidad vengo a hablarles sobre el tema de arquitectura. En síntesis, cómo la arquitectura refleja la cultura, la tradición, la costumbre, el hábito en sí. Especialmente la arquitectura como el resultado de la cultura. En esta oportunidad, cuando hice el trabajo de tesis que presenté en el 2010, se basó principalmente en eso, reflejar en la arquitectura el modo de ser indígena. Y este proyecto tenía como objetivos generales que el espacio construido, en este caso la arquitectura, responda a los códigos, a unas pautas culturales que manejan los guaraníes. Y los objetivos particulares es la vivienda como una identidad cultural. O sea, recuperar la identidad a través de la arquitectura, por medio de los valores culturales, la tradición constructiva. De una manera implementar lo nuevo con lo tradicional, pero sin alterar lo que es la cultura y la tradición. Y la sustentabilidad, ya sea económica o ambiental, o también en cuanto al capital humano. Y para hacer este trabajo se hizo un grupo de comunidades, como ustedes saben, hay muchas comunidades indígenas, en este caso en el departamento de Itapúa. Este sería el mapa de Itapúa. Los puntos en fucsia que ustedes ven son las comunidades que yo llegué, el amarillo de alguna manera que yo no pude llegar. Y los puntos azules serían el área urbana de cada distrito. Este sería el primer grupo, el segundo grupo, el tercero, el cuarto grupo, por su ubicación geográfica. Y ahí se llevó a un análisis y diagnóstico de todas las comunidades. O sea, en síntesis, hacer un relevamiento general de la situación del pueblo indígena, en este caso, Muea Guaraní. Se analizó en cuanto a la salud, educación, tema productivo, población económicamente activa. Y una vez que se hizo todo el análisis del sistema en sí, se hizo el análisis, lo que responde a la arquitectura, o sea, una parte de lo que es el sistema. O sea, cuáles serían los factores que utilizan los pueblos indígenas en cuanto a la concreción espacial. O sea, cuáles serían los factores, los conceptos, los esquemas que utilizan los pueblos indígenas a la hora de crear arquitectura. Y dentro del núcleo residencial, son espacios concéntricos, ustedes pueden ver. Esta parte sería la parte productiva, sería la sala de estar de las casas, en síntesis. Acá, en esta área, generalmente, los indígenas pasan mucho más tiempo. Sería la sala de estar de las casas, ¿verdad? Y bueno, estos se ubican distante uno de otro porque están condicionados a la traición de visitar. O sea, que yo tengo que visitar a mis abuelos, a mis hermanos, a mis vecinos. Entonces, la vivienda tiene que estar separado uno del otro. Esto es porque, según la comovisión y las creencias de los pueblos indígenas, la tierra es un espacio, es un todo que no tiene límite. Y al no tener límite, yo puedo recorrer y construir mi casa, ¿verdad? Y por otro lado, según las creencias, ¿verdad?, que el espacio no tiene límite. Pero, ¿qué pasa cuando, generalmente, uno no ve, no analiza la cultura? Se llega a esto, ¿verdad? O sea, que se trata de cambiar el hábitat natural por otras soluciones que, de repente, funcionan en otras áreas, pero en el campo, o sea, en el hábitat en sí de los indígenas puede no resultar, ¿verdad? Y esto sería la actividad que se realiza dentro de ese espacio, ¿verdad?, en cuanto a la actividad. O sea, es un espacio muy flexible, o sea, que la gente ahí cocina, come, toma tereré, se relaciona con el medio ambiente en sí, ¿verdad? Y si una persona tiene más allá su casa, esa persona puede pasar tranquilamente por ese espacio. O sea, es un espacio totalmente democrático, por así decirlo. Y otro de los factores más importantes es un espacio de transición entre lo que es el espacio interior y exterior. O sea, hay un límite difuso en lo que es el exterior y el interior. Y en este espacio generalmente lo que se hace es la fogata. La fogata en guaraní significa tataypú. O sea, es acá donde se hace esa transmisión de generación en generación, ¿verdad? O sea, que es una escuela para los indígenas, ¿verdad? Otro de los factores más importantes es la orientación en una arquitectura no indígena, el norte, el norte es lo condicionante, o sea, que las piezas tienen que estar hacia el norte. En el caso de los indígenas, en el caso de la arquitectura de los muah guaraní, la orientación principal es el este. El este porque es el cuarajuneseo, o sea, que es donde surge el yamandú y tiene que entrar dentro del espacio interior de las casas, ¿verdad? Entonces, la vivienda está orientada netamente hacia el este, en los tres cuadrantes está totalmente cerrado por las creencias religiosas, ¿verdad? En cuanto a las alturas, Le Corbusier, por ejemplo, tenía su modulor, el modulor de Le Corbusier era el hombre en sí. En el caso de los guaraníes también tenemos el modulor, ¿verdad? Entonces, la arquitectura refleja el esquema, o sea, el espacio que utiliza el hombre estando de pie o acostado, ¿verdad? En este caso, es la altura máxima que llega en cuanto a la creación de la fachada, la altura total, ¿verdad? Y la inclinación se saca, esto sería la altura máxima, o sea, estando el hombre con el brazo extendido y con el brazo en forma horizontal, ahí se saca la inclinación a 45 grados, ¿verdad? Entonces, esto refleja lo que es la arquitectura bioclimática, o sea, que se controla la entrada del sol a través de la inclinación de los techos, que sería a 45 grados, ¿verdad? Y bueno, esta teoría yo tenía que demostrar, es una teoría, acá no hay ningún secreto, acá el señor alcanza tranquilamente lo que es su viga principal, ¿verdad? La viga principal en este caso es la cumbrera, ¿verdad? O sea, que la importancia que tiene la escala humana con relación a la arquitectura, eso es lo que se refleja en este análisis. Y bueno, la forma y el tamaño son espacios totalmente racional, funcionalistas, racional, ¿por qué? Porque se trata de economizar el espacio, las tecnologías en sí, y en cuanto a las tecnologías, o sea, la utilización de los materiales está totalmente relacionado a las creencias. Según nuestros abuelos, la vivienda indígena tiene que estar hecha de los materiales de la naturaleza, como la tierra, la madera, las tacuara, el capií, y entonces el concepto que se utiliza, o sea, da el resultado tecnológico, formal, espacial y funcional. Entonces, una vez que se hizo todo ese análisis, se hizo la propuesta arquitectónica en sí, ¿verdad? Esto sería un esquema de lo que es el perfil constructivo, como el ladrillo es un material que se hace de la tierra, entonces se puede utilizar tranquilamente en cuanto a los herramientos superiores, se utiliza el capií como adaptación bioclimática y también en las creencias religiosas, ¿verdad? Y la solución en cuanto a la ventilación, se utilizó la doble altura. La primera altura sería para el hombre, como es la importancia de la escala humana, y la segunda altura sería para iluminar y ventilar. Como la vivienda indígena no tiene ventana, o sea que tiene, en este caso, se plantea una ventana totalmente adaptada a las creencias religiosas, ¿verdad? O sea que no, es la ventana que nosotros estamos acostumbrados a ver, o sea que una ventana de vidrio, persiana, en este caso tiene ventana, pero totalmente adaptada a las creencias religiosas, ¿verdad? Y esto sería la primera tipología para una persona, esto sería cómo queda adentro. La segunda tipología sería para cinco integrantes, ¿verdad? Y esto sería adentro, ¿verdad? Acá, este sería el espacio de transición, se plantea como un piso alisado, o sea, barro cemento en los dormitorios, piso de ladrillo, ¿verdad? Y bueno, esto es lo que se trata de lograr, o sea, se trata de crear una arquitectura netamente, o sea, que respeta a las culturas, a las creencias en sí, ¿verdad? Acá se nota, por ejemplo, la doble altura, es para el hombre, y la segunda altura es como para iluminar, ventilar, entonces se trata de crear lo que uno tiene, ¿verdad? De potenciar lo nuestro, ¿verdad? Esto es la fachada posterior, o sea, cómo va dialogando lo que es la nueva arquitectura, o sea, la propuesta nueva, lo que es la arquitectura tradicional, cómo va esta vista norte, y cómo también se trata de mantener lo que es la tradición en cuanto a la fogata en sí, tranquilamente se puede mantener, ¿verdad? O sea, que se trata de crear algo nuevo sin alterar lo que es la cultura y la tradición. El sistema sanitario es un baño ecológico seco que totalmente se adapta también al hábitat rural, la ventaja que tiene el baño sistema ecológico. Y como algunas comunidades también no tienen el recurso del KPI, entonces ahí se utiliza el mismo esquema tipológico, el mismo esquema espacial y funcional, pero simplemente se cambia lo que es la tecnología. En vez del KPI, si la comunidad no tiene ese recurso, se utilizan las tejas, ¿verdad? Y cómo va dialogando en sí la nueva arquitectura. O sea, son imágenes como haciendo una comparación de lo que es la nueva y lo que es la arquitectura tradicional, ¿verdad? Entonces, en cuanto al marco legal, no dice solamente Jerónimo, sino que hay leyes nacionales e internacionales que dice, que menciona tener vivienda dignas de derechos, ¿verdad? Entonces, como conclusión, ¿verdad? El Paraguay tiene más de 17 pueblos indígenas, cada pueblo tiene su propia visión, su propia cultura, sus propios hábitos, costumbres. Entonces, de manera que podemos dialogar a través de la arquitectura, a través de una propuesta. Y lo importante siempre es conocer la cultura, conocer la cultura y también nuestra forma de pensar, porque hoy en día el desarrollo no solamente va con lo tecnológico, sino también nuestra herramienta principal en nuestro pensamiento, ¿verdad? Y me gustaría dejarles con un video, o sea, cómo va a quedar en sí la propuesta arquitectónica. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.